¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuk, esperen que tienen un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a ayudar a hacer uno de los desafíos de la semana 11, que nos dice Reúne cajas de chocolates en Seto Sagrado, Metrópoli Mercantil y Parque Placentero. Para hacer este desafío necesitamos agarrar un total de 3 cajas de bombones o de chocolates. Y hay 6 ubicaciones en total, 2 por cada ciudad, así que les voy a enseñar paso a paso cómo encontrar esas 6 ubicaciones, pero antes vamos con el intro. Vamos a empezar esta guía en Seto Sagrado y para eso vamos a tener que visitar primero la Casa Verde que se encuentra aquí en pantalla, ahorita les enseño en el mapa. Y es que aquí en esta Casa Verde nosotros entramos y en la puerta de la izquierda sobre este comedor vamos a tener la primera caja de chocolates o bombones. Les pongo un pequeño vídeo para que vean cómo es que se ve. Y ahora les enseño en el mapa cómo es que se ve, es en esta zona. Ahí está, tenemos la primera caja de bombones. Para la segunda zona vamos a tener que venirnos hacia esta zona, se los dejo en cámara rápida. Y una vez que venimos a esta zona vamos a ver que en esta banca vamos a tener nuestra segunda caja de bombones. Les dejo un pequeño vídeo para que vean exactamente cómo es que se vería ese día. Y ahora les enseño en el mapa una... bueno, en el mapa les enseño la ubicación exacta de dónde es que podemos encontrar la segunda caja de bombones. Sería ahí. Con eso ya tendremos dos ubicaciones en Seto Sagrado. Vamos a otra ciudad para poder sacar las otras dos ubicaciones. Las siguientes dos ubicaciones las vamos a tener aquí en Parque Placentero. Y para eso vamos a tener que venir a esta casa azul que se encuentra aquí. Ahí les enseño en el mapa. Pero para poder encontrar la ubicación de esos bombones vamos a tener que ir al piso de arriba. Y en el buro de esta cama vamos a encontrar nuestra caja de bombones. Les dejo el pequeño vídeo para que vean cómo se vería ese día. Y les dejo la ubicación en el mapa para que vean exactamente dónde es que se encuentra. Luego para nuestra siguiente ubicación les dejo en cámara rápida. Vamos a tener que venir a esta casa amarilla. Y en esta casa amarilla nada más entramos y del lado izquierdo en este escritorio tendremos nuestra segunda ubicación. Ahora hay un pequeño vídeo para que vean exactamente dónde podemos encontrar esta ubicación. Y con eso ya tendremos dos ubicaciones en Parque Placentero. Les enseño en el mapa. Es en esta casa. Con eso ya podremos terminar nuestro desafío ya que nos pide solamente tres. Pero les voy a enseñar las otras dos ubicaciones para que tengan la ubicación de las seis. Para la última ubicación vamos a tener que venir a Metrópole Mercantil. A esta casa gris. Y vamos a tener que ir al piso de arriba. En el piso de arriba vamos a tener que entrar a este cuarto. Y arriba de la cama vamos a tener nuestra cuarta ubicación. Para los que quieren ver en el mapa. Es aquí exactamente. Y les dejo un pequeño vídeo de dónde es que se va a poder encontrar esa cuarta ubicación. Ahora vámonos en cámara rápida a la siguiente ubicación. Para nuestra sexta y última ubicación vamos a tener que venir a Noms, la tienda. Y vamos a ver que en esta caja registradora, que es la segunda, vamos a tener nuestra siguiente ubicación. Para los que quieren ver en el mapa exactamente dónde es, es aquí. Y les pongo un pequeño vídeo para que vean exactamente dónde es que se va a poder encontrar esa sexta ubicación. Bueno amigos, espero que este pequeño vídeo haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Eso sería de mucha ayuda para mí. Ya saben que si les gustó este contenido pueden ayudarme utilizando el código sasukv3 en la tienda del fornet. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente vídeo. Chao, bye.